¿Qué opinas sobre que este tribunal superior ha ignorado una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Completamente equivocado porque no se ha ignorado, no es así. Los países miembros están obligados a cumplir sentencias y tratados, no comunicados. Yo creo que esa es una expresión lamentable de un desconocimiento absoluto del derecho internacional. No es posible hacer una afirmación de ese tamaño señalando que solamente se ejecutan o se acatan las sentencias de la Corte Interamericana.